Bueno, regresamos para la parte final, no se olvide, no se olvide que si usted va de vacaciones o quiere tener el auto en condiciones, tiene que llevarlo a servicio mecánico de MART, de Ariel Tejada, todo, alineación, balanceo, electricidad, todo, todo lo que tiene que ver con la mecánica del automotor, 264-404-6486, lo busca... Quiero ir muy lejos, quiero dejar el auto en condiciones con MART, lo dejo en condiciones, hago unos 40 kilómetros, me voy a Palmar del Lago y tengo unas buenas vacaciones, ¿le parece? Sí, pero a Parque Norte no, le han dicho que a Parque Norte no va a... Bueno, vamos con las imágenes... Bueno, hoy le pasaba... Te quería ir a Parque Norte, recién dice el capitán, a Parque Norte no. Vamos con las imágenes, con lo que pasaba la tarde de hoy, con la última fracción, la última etapa del Giro del Sol, los cuatro hombres, los cuatro fugados, Roxana Carina. Así es, Gerardo Tibani, el municipal de Posita que viaja arriba, y por supuesto también, el Nico Tibani de la agrupación Virgen de Fátima y los dos bichos verdes del sindicato de empleados públicos. Hablamos de Mauricio Müller, quienes estaban muy cerca de la clasificación en general, junto a su compañero Juan Pablo Dotti, alguien que también la buscó muchísimo durante toda la tarde. Estos cuatro hombres se insertaban prácticamente en la hermosa calle Benavides, que va desde oeste hacia este y que va muy rápido. ¿Qué se pasará por la cabeza de los hermanos Tibani de Gerardo y de Nicolás, no? Porque si esa fuga llegaba, estaba en las mismas condiciones Nico... Con Gerardo. Con Gerardo. El que entrara adelante uno del otro... ¿Qué sensaciones? Porque a ver, mi hermano, diferente camiseta, está acerca de la general, no le puedo dar una mano, ni él a mí tampoco, yo debo disputar por mi camiseta, por mi compañero. En definitiva son rivales. Y los dos llegaban con chance. Y si él colaboraba en las fugas, su compañero perdía en la general. Y Gerardo tenía un poquito menos de centésimo, era nada más por la crono, pero en el tiempo, horas, minutos, segundos, estaban iguales. Iguales. Bueno, ya estamos entrando al circuito del departamento de Chimbas. Chimbas, te quiero. Realmente no ha habido mejor eslogan que ese, ¿no? Porque el marco... Vos vas a coincidir conmigo si no viste otra carrera. La cantidad de público que hubo hoy día en el departamento de Chimbas. Me pone muy feliz y hoy lo recordamos con Juan José Chica. Digo, finalizado la carrera, finalizado el lleno del sol. Que es un departamento que se vuelve a recuperar a nivel ciclístico. Porque estaba en el primer lugar Posito, le seguía Rawson ahí nomás. Pero que permanentemente estaba pasando por esos departamentos. Y Chimbas tenía el paso, pero sí esporádico. Y no tenía la concentración de lo que la gente quería. Y sí, la verdad que hoy, todo Chimbas salió a la calle, salió al circuito, salió a acompañar. Y no solamente en Chimbas. Entonces, fue Uyun, fue Sonda, Rivadavia. Rivadavia. Y que Chimbas, la verdad que nos enamoró nuevamente de esa pasión por el ciclismo. Y lo recordamos con Juan José. Volvíamos a recordar este mismo escenario en la gran rivalidad Boca River. En aquellas épocas, Palmar del Lago, Municipalidad de Rawson. Y que este departamento era una de las grandes convocaciones. Y vio, en ese gran departamento, vio el 6 a 0 de Rawson con Palmar del Lago. Lo que me recordaba Juan José, nos pegó una... Así, con estas palabras, decía Juan José. Una abrochada nos hizo Rawson en este escenario. Y bueno, con esta gente, ¿no? Y tanto recuerdo. Vaya a ser Sergio Valdés. Guido. Señor Esposo, un beso grande. Porque también hoy, a la vida del camino, muy, pero muy emocionado. La vio a Doña Nelly. La vio a Doña Nelly. Sí, levantó la mano Nelly. Un beso enorme. Acá estamos transitando el circuito en tres oportunidades. Mire lo rápido que se va. Estamos por Mendoza, buscando Benavides. Salta, 25 de mayo. Este circuito se recorría en tres oportunidades, pero iba a tener una caída. Dani Díaz, que era el segundo en la clasificación general, iba a caer también. Iba a tener una rodada. El líder de la general, como es el Nico Naranjo. Y acá viene una de las metas, la última meta volante bonificada, profe. Que gana Francisco Monte. No, no, no. Esa es la meta volante bonificada, que gana Emiliano Contreras. Emiliano Contreras. Que le recorta tres segundos a Dani Díaz. Hasta este momento, al haberse caído Dani Díaz, el segundo en la clasificación general, por estos tres segundos, era Emiliano Contreras. Ahí ustedes lo observan. En cola de grupo, cola de pelotón, porque ya venía de recuperarse de esa caída. Ahí está, el codo totalmente golpeado, ensangrentado. Pero así su equipo se quedó en fondo de lote. Rápidamente se levantó Nico y eso lo hizo que se pusiera nuevamente, arduamente. No se quedaron en completo, en complot, la gente de Posito para traer a Dani Díaz. Más allá que demoró también. Dos caídas todavía, ¿eh? Hoy Daniel Díaz fue realmente, hoy Posito fue muy involucrado en pinchazos, caídas y demás. Frente al monumento, o donde tuvo el accidente, Chucky y Lea Pereira, cayeron tres de Posito. José Reyes, Daniel Díaz, que fue el que más se demoró, y Gerardo Tibani. Exactamente. Y al mismo tiempo cayó el monumento Labriano Rosas. Algo que decía Juan hoy, hijo José Chica, es decir, lo que son las coincidencias, ¿no? Donde perdió la vida su compañero, el Chucky y Lea Pereira, su compañero, hoy se cayó. Labriano Rosas, su compañero y amigo. Pero gracias a Dios fue nada más que un ha caído, un resbalón de asfalto y lluvia. Acá, el que pudo llegar, el que pudo llegar después de la caída fue Nico Naranjo, quien perdió. Se quedaron cuatro compañeros, muchos, sé que se viajaba muy rápido. Acá se viajaba arriba de 60. Sí. Cuando has perdido 30, 25, 30 segundos, ¿cuánto tenés que viajar para poder conectar, no? Bueno, bajó Josué Moyano, bajó Rubén Rojas, bajó, excepto Jonathan Pastrán. Bajaron para tratarlo de poner nuevamente en el pelotón mayoritario a Daniel Díaz. Pero fue imposible. ¿Por qué? Porque se viajaba muy rápido y se perdió mucho tiempo a la hora de la lastimadura en la cadera, en la cola, en el codo, en el hombro derecho. Y bueno, y justamente a muy pocos metros de la bandera de cuadro, se quedaba con las manos vacías el Dani Díaz de la Municipalidad del Departamento de Poyito. Al finalizar, antes de este sprint que vamos a ver, estaba Naranjo, Contreras y Gerardo Tibani en la clasificación. Pero acá vemos el sprint final, se lo cuenta Roxana Carina Mangue. Se levantaba Ricardo Escuela, se había por la derecha el Nico Naranjo, Gerardo Tibani y la definición. Para este señor, Nicolás Naranjo, yo, yo soy el líder, yo me quedo con este giro. Yo repito, como la edición anterior del año 2018, se lo dijimos en el prólogo, dijo que había que mantenerla líder y que lo iba a ser posible. Y así fue, lo mantuvo y se quedó con este giro del sol. Así quedó la etapa, profe. La etapa, la cuarta, 120 kilómetros, 200 metros, a un promedio casi una crono. 47 kilómetros en la hora, un poquito más en lo que terminó siendo el tiempo de Naranjo. 2 horas 32 minutos, 34 segundos. Bonificó 20 segundos el Nico, así que sacó una ventaja superior sobre sus perseguidores. Segundo terminó Fernando Castro, que bonificó 10 segundos. Tercero, Gerardo Tibani. Cuarto lugar para el Boccaccio Juan Molina Espinosa. Quinto lugar para Ricardo Escuela y sexto, Cristian Clavero en la clasificación de la etapa. Y en la general, primero el Nico Naranjo. Segundo, Gerardo Tibani. Tercer lugar para Emiliano Contreras. Cuarto, Mauricio Müller. Quinto, Efraín Tolosa, desapareciendo de esos lugares, Daniel Díaz, que tenía la caída esa que hablaban ustedes. Usted, antes, vamos a ir con las notas. Gerardo Tibani lo separaban de Emiliano Contreras 6 segundos. Contreras ganó una bonificada, se va 9 segundos. La etapa de hoy tenía doble puntuación, doble bonificación. El ganador ganaba 20, el segundo 15, el tercero 10. 3, 6 que le llevaba, más 3, 9. Gana 10 Gerardo Tibani y por un segundo pasa a ser el segundo lugar de Gerardo Tibani, justamente primo hermano de Emiliano Contreras, que fueron los tres del podio de la finalización. Finalmente ganando Nicolás Naranjo, de la agrupación Virgen de Fátima, Gerardo Tibani de Posito. Y Emiliano Contreras, transportista de Puerta de Cuyo y del sindicato plástico. Al finalizar hoy día la prueba, chalábamos con el intendente Fabián Gramajo. Esto decía también a las pantallas del canal 35 Grupo del Sol. Intendente, muy buenas tardes y sobre todas las cosas, felicitarlo por traer esta hermosa fiesta a su departamento. Muchas gracias a ustedes, la verdad que muy contentos. Los chimberos han disfrutado de uno de los mejores deportes que existe sobre la tierra. Y que gracias a Dios es pasión de todos los sanjuaninos y de un pueblo que salió a festejar, a disfrutar, a recibir a todos los que vinieron en la caravana multicolor con el aplauso que debe ser el mejor reconocimiento que puede tener un deportista o una persona o el periodista como ustedes que han vivido una gran jornada porque la gente también los saludaba, les brindaba mucho afecto, mucho cariño. Y creo que queda plasmado en la tarde de hoy lo que somos los chimberos. Y me parece que es lo mejor que le puede pasar al departamento. Lo mejor que le puede pasar a haber apostado para traer esta gran fiesta, el cierre de la 17ª edición del Giro del Sol. Y bueno, el marco del público es el que le da el respaldo para volver a intentarlo el año que viene, Intendente. La verdad que es muy lindo. Quiera Dios y el pueblo de Chimba que el año que viene estemos acá nuevamente. Tenemos un proceso electoral en el medio en el cual vamos a trabajar con el gobernador Sergio Uñac para darle la continuidad al proyecto político que venimos llevando adelante. Y me parece que hablar de política es hablar de política de Estado, que más allá del color político del cual pertenezcamos, estas cosas puedan prevalecer en el tiempo de la gente. Porque la felicidad es el amor al deporte, es hacer lo que a ustedes les gustan hacer. Lo digo con mucho respeto y con un gran honor. Estoy convencido de que soy uno de los mejores relatores del país que tiene el deporte, que tiene el ciclismo porque encrespada la piel de cada uno de nosotros cuando te escuchamos. Lo digo y lo mantengo. Y esas son cosas muy buenas que le pasan al deporte, que le pasa a la provincia, que te pasa a vos, que le debe pasar a tu familia, que en algún momento tus nietos van a escuchar la voz que relataba a la pasión de los sanjuaninos. Y qué mejor que nosotros podamos ser parte de esto. Para mí es un verdadero orgullo que puedan estar ustedes en nuestra tierra, que es la tierra de ustedes y es la tierra de mucha gente que trabaja para que la provincia crezca. Intendente, gracias por tanto y a seguir trabajando y a seguir luchando por este pueblo tan querido como es el suyo de Chimba. Muchas gracias, un cariño grande. Se emocionó Gamajo. Sí, se emocionó. Fabián Sín también. Se le trabucó la ley. Somos amigos. Sí, bueno, charlamos con Intendente Gamajo y con el inventor de todo esto. También le pedíamos un concepto a Juan José Chica, presidente de la Federación Civilización Juanina. Esto nos decía. Bueno, Juan José Chica, sueño cumplido, se sueña, se planifica, y sobre todas las cosas cuando se trabaja de esta manera, en conjunción con los comisarios, con ustedes, que son los inventores de todo esto, y con el apoyo de distintos municipios, se llega a buen puerto, Juan, ¿no? Sí, esto ha sido, a ver, siempre que era Rawson, que era Posito, que era La Chimba, que era Rivadavia. Hoy ha sido apoteótico todo lo que hemos vivido. Yo, la última vuelta de la Dipo, estaba absolutamente emocionado. Yo he transitado estas calles cuando era niño, y ver a esta gente que tenga esta posibilidad, porque la vía una de las vías más pobres, La Chimba, en aquel tiempo. Entonces, voy a ver a toda esta gente acá, linda, y que hayan disfrutado un deporte que no es violento, que es familero, que el rico y el pobre conviven. Bueno, y lo importante de todo esto, de que aquellos equipos que no pueden correr la vuelta de San Juan, y que han venido a visitar, y más los equipos nuestros, viven un cierre de la mejor manera que en el departamento de Chimba, y estos cuatro días que hemos vivido a todo ciclismo, Juan. Hoy en San Juan tenemos 12 equipos, quizás no nos damos cuenta nosotros, pero para llegar a esto es un trabajo, un gran aporte de los encargados y los dueños de los equipos. Hoy está difícil la situación, pero ha sido 149 ciclistas, se inscribieron, largaron 147, y acá al final se tuvo que bajar 50, porque venían a 5 minutos, para no entorpecer el espectáculo. Así que a todos ustedes, decirles a San Juan, gracias, hay que venir a ver porque esto es el deporte que une a la gente y lo saca de la aviación a la joven. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Bueno, ahí hablaba Juan José Chica, ¿no? Este, está... Está muy emocionado. Es muy emocionado, bueno, pero es que también ha pasado mucha agua por debajo del puente, ¿no? Totalmente, años anteriores recuerdo en un paso por muchos deseos de él, de que muchos ciclistas que eran un auge en el ciclismo junior, en el ciclismo 23, tanto en varones como en damas, y él soñaba con decir, a ver, ver a estos juveniles, a estos juniors, con verlos triunfar, y le han brindado la posibilidad, y ha tenido la posibilidad de verlos triunfar en la categoría elite, y bueno, eso ya son satisfacciones que le va dando el ciclismo, y sobre todo a esto, cumplir con ya 17 años del Giro del Sol. Pero vamos a continuar con los protagonistas, y por supuesto, quien se adjudicaba por segundo año consecutivo este Giro del Sol, la 17ª edición, Nicolás Naranjo. Bueno, Nicolás, se sufrió mucho, costó más que otros años, pero realmente tiene otro sabor. Sí, la verdad que sí, bueno, sufrimos bastante, desde la subida hasta la caída, así que, de la victoria, porque, bueno, se trabajó mucho, se sufrió mucho, por parte, se llegó a pensar que se podía llegar a perder, pero por suerte nos pudimos recuperar, y tanto yo como el equipo, y bueno, le pudimos dar la victoria a la gente de la agrupación. ¿Cuál fue el momento más crítico de la etapa del día de hoy, Nicolás? Y en una parte en la subida se había hecho un corte, pero por suerte subí bastante bien para lo que yo subo, por así decirlo, y luego la caída, pensé, nos caímos muy fuerte junto con el Dani, y pensé que no me iba a poder recuperar. Después de la caída, se trabajó el equipo y te puso nuevamente en el lugar donde tenías que estar. Sí, sí, se quedaron algunos compañeros, bueno, me pudieron hacer conectar de vuelta, y luego el sprint le dije a Ricardo que se la jugara a él, porque, bueno, sabíamos que si Emiliano Contreras ganaba la etapa, podía quedarse con el giro, pero bueno, le dije que yo iba a buscármela atrás de él, y iba a hacer lo que más podía, y bueno, por suerte me pude quedar con la victoria. ¿Con quién vas a compartir este momento, Nico? Con mi familia, con mi novia, que siempre están, toda la gente de la agrupación, con mis compañeros, que la verdad que hicieron un trabajo estupendo, confiaron siempre en mí, y bueno, con el masajista, el mecánico, mi entrenador, Joberto Chichés, el Pitufo, el Nico, que siempre está, bueno, un gran número de amigos y de gente que se emociona con mi victoria, y están alentando fin de semana, fin de semana. Felicitaciones, campeón. No, gracias. Ahí estaba, la palabra de Nico, ¿viste que se tocaba acá? El hombro. El hombro, la clavícula, lo llevaron, lo trasladaron, ¿no? Hace una hora y media, dos horas prácticamente, ha sido trasladado para mayor seguridad, no vamos a alarmar a nadie, simplemente para realizar un chequeo en cuanto al respecto, si su clavícula, su hombro está en perfectas condiciones, sabemos nada más que lo han trasladado para simplemente descartar muchas cosas. No tenemos la respuesta ya actualmente para brindárselas, es decir, que fue lo que se le ha dicho en el hospital en la atención que ha tenido, pero sí sabemos que ha acudido porque el dolor era bastante importante, entonces, bueno, querían descartar. Y más cuando se enfría un poco en los golpes. Finalizó el Giro del Sol, repitió Nicorás Naranjo, empieza a llegar al techo de la temporada, estamos en víspera del próximo fin de semana en homenaje a José Chichilo Marzano en el departamento de Angácula, continuada temporada en el homenaje al ciclista. A continuación, después, como antes sale la vuelta de la provincia de San Juan, viene la doble mediagua y entraremos en el techo de la temporada del 27 al 3 de enero, 27 de enero, 3 de febrero, de la vuelta a la provincia de San Juan, tercer año consecutivo e internacional. Lo previo a todo esto de lo que está marcando Fabián, la continuidad de la temporada, seguimos en el giro, porque a partir del jueves próximo está dando inicio el Giro de Damas. Por primera vez en la provincia de San Juan, en varios años de ciclismo, en la historia del ciclismo, Giro de Damas, con presencias provinciales, nacionales e internacionales, tendrá su primera edición y, por supuesto, para las nuestras, para quienes van a ser parte de este grupo, este pelotón, todo el éxito, lo mejor, y por ahí, el próximo domingo, el próximo lunes, tendremos algunas imágenes de lo que muestre este Giro del Sol. Vamos a estar con las cámaras de ciclismo total, acompañando a la organización, para mostrarles la fiesta de las damas en la provincia de San Juan. Profe, hasta el próximo lunes. No, usted va a ir a ganar... Ariel, va a ir a tejada, el mágico. El hermano mágica. Mañana, pida turno, pida turno, porque no nos comprometa. Pero si usted va a parte de nosotros, Ariel deja lo que tiene que hacer, y le da su trabajo. No, solamente decir que Nicolás Naranjo es el tercer ciclista en repetir la victoria en el Giro del Sol, en el 2003 y 2005, había ganado Guillermo Brunetta, y en el 2009, 2010, el recordado Chino Saldana. O sea, que es el segundo... Que una de esas fue Carácter Internacional 2.2. Claro, exacto, el calendario de UCI. Así que, bueno, es el tercero en lograr, por segunda vez, en Nicolás Naranjo, en ganar el Giro del Sol. Usted se suma nuevamente al programa... A la vuelta. ...en la vuelta a la provincia de San Juan, porque el profe se nos va de vacaciones a la perla de la planta. Qué bien, profe. Puede ser que nosotros también, en marzo por allá, podamos tener vacaciones. Yo me voy a la playa de estacionamiento. Nos despedimos. Hasta el próximo, no es una, Roxy. Qué bueno el suyo, y al menos tiene la ilusión de que va a la playa. Saludos para todos ustedes, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos durante estos días en el Giro del Sol, y por supuesto, los invitamos a que continúen acompañándonos a Canal 35, Grupo del Sonda, ciclismo total, producto que les llevamos a todos ustedes desde el inicio de la temporada, y sobre todo, que acompañamos y tenemos el respeto por los ciclistas en esto que lo hacen con tanta pasión, y los respetamos tanto abajo como arriba de la bici, sobre todo cuando se suman a ese sacrificio, tanto con nuestros camarógrafos, nuestro telemoto, y también nosotros como periodistas. Así que, saludo especial para todos. Nos reencontramos el próximo león. Y gracias. En estos momentos se está haciendo entrega de los premios en Parque Norte. No hay problema, porque si estaba a cielo abierto, tiene un salón multibus espectacular, la gente de Luz y Fuerza, ahí en Parque Norte, en Avenida Rauson, ante llegar a Benavide. Agradecimiento especial para Oscar Gómez, que comandando la telemoto de Corben, dos, cuatro días, las cuatro etapas, realmente espectacular con Walter Jesús. Un agradecimiento a Juan, a Luis, que estuvieron en los controles, y nos despedimos hasta el próximo lunes, 22 horas, para vivir el homenaje al ciclista, para vivir la doble casuarina de la mano de la Agrupación Provincial del Ciclismo Libre. Y también tendrán su espacio las damas en el Giro del Sol, de damas que nos visitan distintas delegaciones de distintos puntos del país, también de distintos lugares de fuera del país, también. Un abrazo para todos. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 22. ¡Gracias!